El capítulo 270 o el penúltimo de Jujutsu Kaisen llegará este miércoles 18 o si se atrasa hasta el jueves 19. En Japón hay muchos rumores del futuro de la trama de los cuales te quiero hablar, por lo que te advierto de spoilers. Bien, existen muchos spoilers falsos pero que han ido justo al blanco desde hace mucho tiempo. Por ponerte un ejemplo, se había hablado que Juta protagonizaría con su destino varios capítulos en donde le veríamos con el pelo blanco y claramente con la marca de Kenyaku. Si bien no ocurrió el pie de la letra, sí tuvimos esta marca en la frente de Juta y fue el tema central del capítulo 269. Por lo que la persona que hace estos spoilers parece basarse en rumores de voz a voz y los dibuja, representando así el futuro aunque perdiendo un poco la precisión ya que no se trata del mismo Gege. Por lo que teniendo esta en cuenta, hablemos acerca de cuáles son los rumores, los susurros que van actualmente de boca en boca de los japoneses. Todo apunta a la asimilación de Tengen con la humanidad y sobre todo a la fusión con esta viñeta y esta gran bestia que habíamos visto. Justo después del incidente de Shibuya, Kenyaku y la asimilación de Tengen tomaron mucho protagonismo. Yo me acuerdo bastante de esta viñeta porque me recordaba al titán fundador de Eren en el retumbar de la tierra. A Kenyaku decía que era como si un niño tomase crayones y simplemente dibujase. Pues bien, todo esto simbolizaba la asimilación de Tengen con la humanidad. Es decir, para los otakus, la instrumentalización humana. Si viste Neon Genesis Evangelion y sobre todo la serie de películas de The End of Evangelion, pues todo esto te sonará muy familiar. Básicamente consiste en unir a la humanidad en una sola para llevarla al próximo punto, como lo quería hacer Nerf y sobre todo el papá de Shinji. Hideaki Anno impactó al mundo con este filme que fue estrenado en cines y que impactó por su crudeza y por la gran cantidad de simbolismos bíblicos. Ya que todo esto se basa en el árbol de la Kábala y en conocimientos muy profundos que han sido considerados como apócrifos por la religión cristiana. Por lo que claramente de manera imaginativa se creó este anime representando este momento cúlmine de la humanidad. O lo que se espera podría pasar con nosotros después de miles de años o cumplir nuestro propósito como humanidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Así como nosotros pasamos de ser monos a ser humanos, pues ¿cuál es el siguiente paso para nosotros? En el universo de Jujutsu Kaisen, Kenyaku finalmente reveló lo que él quería hacer luego del incidente de Shibuya con el juego del sacrificio. Todo lo que Kenyaku había estado planeando durante mil años se hizo con el fin de fusionar a gran parte de la humanidad con el maestro Tengen para optimizar al máximo la energía maldita. Así como se lo había dicho a Yuki, los humanos son contenedores de energía maldita, simplemente los llevan de un lugar a otro como las abejas al polen. Al completar esta fusión, Kenyaku cree que la energía maldita también se va a optimizar hasta su grado más refinado. Y en el proceso, toda la humanidad alcanzará la siguiente etapa de la evolución. Dado que Tengen es un ser extremadamente poderoso e inmortal, con una tonelada de energía maldita, su fusión con la raza humana puede terminar creando un espíritu maldito masivo y todopoderoso. Estos eran los resultados de los estudios de Kenyaku a través de las épocas y los siglos. Para lograr la fusión, Kenyaku había estado planeando todo esto durante más de mil años. Dado que los destinos del recipiente de plasma estelar, como lo fue Rico Amanai, Tengen y el portador de los seis ojos siempre están conectados y vinculados, como vimos en Muerte Prematura e Inventario Oculto, siempre se le había impedido hacer esto antes. Esto lo vimos claramente en este arco de Muerte Prematura, en el cual descubrimos el por qué Rico Amanai era una chica y el contenedor del plasma estelar. Dado que Tengen es una mujer o fue una mujer en su época, pues de vida humana hace más de 500 años, como lo reveló la propia Yuki. Corrigiendo a todos los demás de que hablaban de Tengen como el maestro Tengen, como si fuese un hombre, pues ella aclaraba que Tengen era más ella que él. Es así como Kenyaku intentó hacer el juego de la extinción para así aumentar la energía maldita. De esta forma entró la política en Jujutsu Kaisen y Japón y Estados Unidos vieron a los hechiceros como fuentes de energía maldita ilimitada, cambiando así en un giro bastante chistosón. Por lo que según lo que se habla de boca a boca de los japoneses, tendríamos un último vistazo a lo que será la asimilación de Tengen, ya que justo antes que Rika se devora Kenyaku para que Yuta utilice su técnica maldita, éste revela que Megumi activará la asimilación de Tengen y justo su cuna se come una bolita que representaría al maestro Tengen. Todo esto aún no se ha desarrollado y no sabemos hasta dónde llegará. Así que de esto están hablando los japoneses, además de un último vistazo al profe, Goyo. Veríamos de alguna forma su perspectiva durante la batalla contra su cuna, lo cual sería interesante. Cómo Satoru Goyo percibió este enfrentamiento después de morir con el rey de las maldiciones, cuando Yuta utilizaba su cuerpo. Él estaba siendo poseído por la maldición del amor que es Rika-chan, es lo que representaba según el profe Goyo la peor de todas las maldiciones, así que él era poseído pues por el amor. Me encanta todo el simbolismo y los japoneses de eso están hablando. Como te he dicho, son solo rumores, pero los rumores siempre llevan algo de verdad muy profunda.